Primero que todo hola, y segundo, artistas urbanos reaccionan al triunfo de Colo-Colo sobre Palestino. Pero antes, recuerda si mi playlist es decir Toti, donde hay lo canchino a artistas nacionales. La tarde de este domingo se llevó a cabo una nueva fecha del torneo local chileno, en el que Colo-Colo venció por 3 goles a 2 a Palestino. Entre medio de esto, varios artistas del género urbano se sumaron a la euforia del conjunto Albo. Por el lado de Baldy Chamaco, reconocido hincha Colo-Colino escribió Primero que todo hola, y segundo, Pailita posteó una historia en seguida de su tema No Cooperamos. Princesa Alba comentó punteros, y mismo sería el caso de Loyalty. El encuentro tuvo goles del local con un autogol de Brian Cortés y Ariel Martínez. Los visitantes, con Javier Correa, Marcos Volados y Carlos Palacios. El partido tuvo un factor extradeportivo importante, dado que el pequeño sobrino de Palacios falleció en las últimas horas. En este sentido, la institución popular salió al terreno del juego con una jinete en su honor. Vuela alto Angelito, John Salazar Palacios. Siguiendo, algunas personas que también vivieron la victoria del cacique, fue el periodista Diego González, Carlos Vera... ¡Vamos! ¡Espatado Colo-Colo! ¡Vola Dios! ¡Mira, está apretando! ¡Volaos! ¡Pierna derecha, Mi quantum, le pegó Falacios! ¡Hola! ¡Uyuh! ¡Tengo con un cuaro sin tu madre! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ey, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Colo-Colo de Chile! ¡Vamos! ¡Parece que hay Tridocs! Pero tú, ¿qué opinas?